No me digas que no me han quedado vivo Revivan, abogado Ah, voy a revivir Voy a revivir Pero tira humo si puede Pisa, pisa, pisa No, no me dejaron Eh, si van a matar, maten Si van a matar, maten No, no me dejaron revivir No me dejaron marcar Te sentí ahí, está dentro del bunker Abajo Se van, se van, se van Lo levantó, abogado Tenemos que ir todos juntos ¿A dónde? Dime dónde ¿A dónde? Voy a caer en el ala Me revivieron Me revivieron Pida, pida, quédate arriba, quédate arriba Ahí ala Donde morí yo, donde morí yo robó Vamos, escucha, donde morí yo, está el cacho de la tuya No, es que ya no hay Donde morí yo, está el cacho de la tuya No, ya no hay Si hay, si hay Si hay, si hay, ah bueno Ya está Ooooooooooooooooooooooooooooooooooo